Bueno para estas paletas de fresa, aquí tengo estos ingredientes, mire, le voy a poner una latita de leche caramelizada, verdad, leche condensada pero con caramelo, este voy a poner eso, aquí tengo una taza de leche normal de la tapa roja, de leche entera. Aquí tengo una libra de fresas, estas son fresas naturales pero usted puede usar las congeladas si a usted le gustan más. Tengo aquí crema para batir, de aquí voy a estar usando una taza y media, una tacita y media, tengo aquí crema de la normal que usted usa para los tacos, tostadas, para todo. Este, aquí tengo un traste, verdad, un trastecito donde voy a batir todo, tengo aquí este mis, las paletas, los moldecitos de paleta, pero si usted no tiene moldecito no se preocupe, usted puede usar un vasito. Usted puede usar un vasito así y ponerlo y ya, luego le explico como lo hace, verdad, no, no se complique en un vasito donde usted pueda, no tiene que tener los moldes como yo, yo los, los busqué porque me gustaron la tienda y pues los agarré. Ah, y unas, un batidor, el batidor que usted tenga, si usted tiene el que especial para batir, perfecto. Y si tiene este perfecto, si tiene el manual, perfecto. Y bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es poner nuestras fresas en la, en la licuadora. Las ponemos en la licuadora. Yo las voy a moler todas porque no, no le quiero dejar este, textura a mi paleta. Quiero que mi paleta esté lisita, verdad. Pero si en caso usted quiere que su paleta tenga como grumitos, puede dejar unas 4 o 5 fresas, picarlas muy bien y agregárselas al final a su, a su pasta para que tenga esos grumitos, verdad. Yo no le voy a, a, a dejar nada. Este, le ponemos la leche, perdón, la leche normal, verdad. Y la voy a llevar a moler. Bueno, ya la molí, mire, así queda y solo la voy a reservar. La voy a poner aquí detrás para reservarla. Esta no la voy a usar al ratito. Pero ahorita voy a comenzar a moler. En esta misma taza voy a medir mi taza. Una taza completita de crema y otra a la mitad. Una y media de crema. Este lo voy a salvar, mire, no, este ya no. Ok. Y ahora aquí, a batir. Perdón por los cables que tengo en todos lados, pero no tengo la maquinita especial, verdad. Pero aquí como usted fuera. Perdón por el, discúlpeme por el ruido. Mire, aquí ya quedó este, bien batida mi, mi leche, verdad. Ya quedó bien batidita. Y ahora aquí mismo, le voy a poner lo que es mi, mi condensada, verdad. No la he abierto. Ahorita la voy a abrir. Y este, mientras este les, les, les enseño, verdad. Este es, ¿cómo se llama? Es caramelo con, condensada con caramelo. Madre, mi amor, ten cuidado. Perdón, mi hija, perdone, perdone. Es caramelo con, ah, condensada. La, la crema este, no la haga tan batida. Tanto no, porque esta crema luego se esponja. Se esponja como para pastel. Entonces, la queremos nada más, este, batida, un ratito, verdad. Y bueno, aquí le vamos a poner el caramelo condensado, verdad. Esta es una crema bien rica. Aquí va a cambiar el color de mi pasta. Se va a hacer café. Media café, verdad. Pero después, este, va a mirar un sabor tan, tan rico que va a tener. Y esta, lo bate también. Lo bate todo junto a ti. Así, nada más poquito, verdad. Cuando ya se batió así, mire lo que voy a hacer. Cuando ya se batió así, ya. Ahora le voy a agregar la, la crema. Esta es la crema de los tacos. Y le voy a poner solamente unas, unas dos cucharaditas bien llenas. Nada más. Y aquí ya no le revuelve con su máquina. Aquí ya nada más a pura mano. Verdad. Que se integre. Que se integre. Esta ya no la hacemos, este, con la máquina. La batimos muy bien. Este, por ahí le encargo. Si es primera vez que me mira, este, suscríbase. Suscríbase a mi canal. Este, ahí le voy a estar poniendo recetas muy bonitas. Mire, yo estoy comenzando apenas, pero, a, una suscripción más, este, me ayudaría mucho. Perdón por los movimientos, pero, estoy comenzando. No tengo, obviamente, el equipo adecuado. Pero, miren, las ganas las tengo. Este, y por ahí le encargo, verdad. Que se inscriba. Active la campanita para que le lleguen, este, a, resultados, verdad. Para cuando yo suba uno. Un, un, un video o algo. Este, ahí le llegue. Mire, se mira café. Por el, usted le puede poner lechera si usted quiere, verdad. Yo en este momento no tengo lechera en la casa. Bueno, decidí ponerle esta. Porque ya lo he hecho antes y sabe bien rico. Y aquí le vamos a ir agregando la fresa. Poco a poco. No lo queremos poner todo de un solo, verdad. Poniendo y revolviendo. Poniendo y revolviendo. Poquito a poquito. Y no sabe que rico le queda esto. Queda una, una textura espesita. Bien, bien rica. Poquito a poquito. Estoy mirando que no me va a caber este traste. Está un poco pequeño. Tal vez voy a necesitar uno más grande. Este, pero ahorita voy a ver. Agarré un trastecito un poquito más grande. Porque el otro ya estaba bien lleno. Bueno, ya lo ingresé, ya la puse todo. ¿Verdad? Ya lo puse todo. Igual lo revuelvo muy, muy bien. Igual le quedaron unos pedacitos bien pequeñitos de fresa. Esos van a resaltar al final. Si usted quiere que se mire bien rojo su pasta, pues una lechera. En vez de ponerle el, ya que tiene caramelo, pues pongale una este normal, ¿verdad? Yo era lo que tenía, pues fue lo que usé. Porque es igual, yo sé que sale bien rico. Estos pues están limpios. Ya lo las ve y todo. Los compré este hoy. Ya quedaron este limpiecitos. Y bueno, vamos a comenzar a llenarlos. Miren. Ojalá que no se me tire aquí enfrente de ustedes. Porque qué pena. Pero miren. Van a salir bastantes. Espérame mi amor, no me muevas. Espérame mamacita. Trate de no llenarlos tanto. A mí se me fue la mano ahí. Porque hay que ponerle la tapadera. Hay que ponerle la tapadera. Entonces, este, no se llena tan hasta arriba, arriba. Es difícil. Bueno, ahí quedó, ahí quedó una. Ahorita la voy a limpiar. Y todo. Ahí tengo una, pero está súper, súper rica la pasta. Está muy, muy deliciosa. Bueno. La voy a tener que quitar un poquito. Voy a llenar el otro. Pero estoy mirando una mejor forma de hacerlo. Déjeme mirar. Bueno. Estoy usando este, esto para llenarlo. Porque obviamente es más fácil. No quiero que se me tire. Graba. Mira. Así los, tiene que dejar. Así. Que no se llene tanto. Con el otro fue un poquito difícil. Porque no, no lo, no lo calcule muy bien. Pero así. Esto es para que al final, este, no se llene hasta arriba. Con esto no vamos a batallar porque ya tenemos, este, los palitos. Todo está especial, ¿verdad? Pero para los vasos, si usted los está haciendo en vaso, es un poquito más diferente. Mire, ya quedaron ahí. Ya quedaron ahí mis seis paletas. Mire. Mire, le enseño. Mis seis paletas. Esta las voy a poner al congelador. Bueno, claro, le voy a poner las tapas. ¿Verdad? Por eso le decía que no lo llene hasta arriba. Porque eso se pone ahí. Ya viene aquí de. Eso se pone así. Una de cada color. Ahí, ahí ya quedó. ¿Verdad? Ya quedó ahí mi paleta. Ahorita la voy a poner a congelar. Y la voy a dejar ahí toda la noche. ¿Verdad? Y en la mañana, este, les aviso, les enseño. Más bien, les enseño cómo, cómo se va a mirar. Bueno. Vamos a esperar para mañana. Bueno, y también para servirla en vasito, ¿verdad? Este, tiene usted su vasito. Yo tengo este aquí. Este que yo tengo en casa. Este, le pongo la cantidad como de una paleta, ¿verdad? Más o menos. Yo miro qué tanto sería una paleta. ¿Verdad? Más o menos así. La voy a poner al congelador por 10 minutos. Más o menos. Y cuando pasen 10 minutos, yo voy a traer una cucharita de así. Y la voy a poner en medio, ¿verdad? Así. Mire. Esto es para que no se mueva, ¿verdad? Los 10 minutos en el refri es para que no se mueva la cucharita y se quede en el centro como la queremos, ¿verdad? Para después agarrarla. Este, no tiene que ser un palito especial, no tiene que ser nada. Puede ser así. Así, mire. De hecho, aquí con la textura que tiene se está quedando. Pero obviamente cuando la mueva, pues se mueve, ¿verdad? Si usted la quiere chueca, perfecto. Así. Pero si quiere que le quede bien derechita, 10 minutos al congelador, la saca y le pone el palito. Y ya quedó. ¿Verdad? Bueno. Nos vemos mañana. Hola, mi gente bella. ¿Cómo está? Eh. Ya estuvieron mis paletas. Mire. Ya están congeladas. Las dejé toda la noche. Este, mire. Ya están bien duritas. Este, ahorita voy a sacar una para enseñarle cómo quedan. También aquí tengo las de vaso. ¿Verdad? Este, así quedan. La voy a sacar esta primero. Hay una forma muy fácil que es, este, ponerle agua calientita en la parte de afuera. A su vasito, así. No tiene que ser mucha. Y mire, solo lo jala. Solamente lo jala. Y mire, qué ricura de paleta. ¿Verdad? Esta me queda un poquito chueca. Pero no importa porque la, la cuchara pues es, no es este especial para esto. Pero, lo importante es la paleta. ¿Verdad? Así quedan en vaso. Así. Este, está bien rica. Ahorita la vamos a probar. Pero primero les quiero, este, enseñar cómo sacar esta. ¿Verdad? Les quiero enseñar. Así es como yo la saco. Como mis hijos van comiendo de una por una. ¿Verdad? Entonces igual, con mucho cuidado. Yo solamente voy a descongelar las que se van a comer. ¿Verdad? Así. Miren. Con mucho cuidado. Solo la que ellos se van a comer. Las demás están duras. Miren. No, no sale. No sale. Solo la que ellos se van a comer. Estas se quedan bien, bien ricas. Obviamente, este por alguna razón se movió. Lo que pasa es que mis hijos estaban a brende cerrando el réplica. Cada cinco segundos anoche. Cuando las estaba, cuando las metí apenas. Entonces, este, se movieron. Bueno, la mayoría de ellas están, este, movidas. Miren. Miren. Se movieron entonces. Pero fue porque ellos lo estaban abriendo cerrando al refri. Pero la idea es esta. La idea es que ahí tiene su paleta para sus hijos. Este, están súper ricas. Súper, súper ricas. Bueno, pues este, vamos a probarla, ¿verdad? Mire. Súper, súper ricas. No tiene el color de la. No tiene el color de la fresa, obviamente. Porque tiene el caramelo. El caramelo es café. La fresa es roja. Pues no tiene el color de la fresa. Predomina el caramelo. Pero quedó un color como entre rosa y cafecito. Bien rica. Pero lo más importante es lo rico que sabe. Se la recomiendo. Hágalo. A sus hijos les va a encantar. Este, bueno. Nada más, este, suscríbase si todavía no lo hace. Y bueno, por ahí déjeme un comentario. Usted cómo las hace o cómo las haría. ¿Verdad? Y bueno, nos vemos en otro video. Dios los bendiga. Bye. Bye. ¡Gracias!